Hola, mi nombre es Leonardo Herrera, soy el director del programa de Biología de la Universidad de Icesi. Te vengo a decir por qué estudiar acá. Básicamente trabajamos en dos concentraciones, Biología de la Conservación y Biotecnología con herramientas moleculares. La razón por la cual trabajamos estas dos líneas es porque son áreas realmente de impacto actualmente. La Biología de la Conservación requiere de nosotros hoy en día, de gente joven como tú, que le dé ideas para empezar a hacer cambios en el planeta. Cambios que nos permitan mejorar un poco la condición de nuestro entorno, aprovechar los servicios ecosistémicos y la biotecnología nos permite de alguna manera utilizar toda esta gran biodiversidad que tenemos a disposición, particularmente en este país que, como tú ya lo sabes, es mega biodiverso. ¿Qué cosas tenemos especiales acá en el programa para ofrecerte? Básicamente tenemos unos laboratorios especializados realmente de punta, con equipos novedosos. Tenemos nuestra propia estación de conocimientos y de estudios en conservación, se llama CIGIA y queda en la vereda del Pato, en el corregimiento de Felidia. Más o menos a una hora del campus de la universidad, subiendo por la vía hacia Buenaventura. Además de esto, ¿qué te podemos decir? Tenemos gran cantidad de salidas de campo, nuestros laboratorios cuentan con elementos de seguridad. Cuando estés estudiando con nosotros, vas a contar con un ARL que te va a proteger continuamente en tus actividades. Nuestro pool de profesores es realmente amplio, son especialistas en cada tema de trabajo. Tenemos especialistas que van desde la microbiología, la zoología, la ecología de los humedales, la zoología, biotecnología de plantas, microbiología ambiental. Realmente tenemos un gran grupo de profesionales que están dispuestos a ofrecerte y a fortalecer todas sus competencias en formación para que seas el profesional del futuro. Como profesional de la biología, te podrás desempeñar en diferentes campos. ONGs en investigación, en conservación. Podrás trabajar con diferentes entidades que generan planes de manejo. Ahoritica nuestro país está en vías de desarrollo y cada una de estas opciones de desarrollo requieren de biólogos que den su concepto sobre el manejo de la biodiversidad. Por otro lado, podrás trabajar en clínicas, en laboratorios de investigación. Tenemos alianzas con institutos como el CIDEIN, como el CIAD, en donde podrás fortalecer no solamente tus capacidades como estudiante, sino también desarrollar tu vida profesional como investigador. La gran mayoría de nuestros profesionales hoy en día están desarrollando sus posgrados en el exterior. Tenemos ya profesionales que han logrado sus títulos de maestría y de doctorado en universidades de Chile, de Estados Unidos, de Alemania, de Finlandia en este instante. Además, tenemos un convenio muy particular con la Universidad de Purdue, que es una de las mejores universidades del mundo, en donde como estudiante, manteniendo un buen nivel, podrás ir a hacer una pasantía de investigación durante unos tres o cuatro meses y hoy en día muchos de nuestros estudiantes, muchos de nuestros graduados, perdón, están desarrollando su doctorado en esta institución. Te invito a que ingreses a la página de la Universidad de ICCI para que conozcas un poco más de nuestro programa. Ahí podrás ampliar sobre nuestras competencias y cursos. Te invito a que te inscribas. Te estamos esperando.